La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que está incluida dentro del GES del Ministerio de Salud que asegura las atenciones para el diagnóstico y posteriormente para el tratamiento. Una de esas, de los miembros de este equipo de evaluación y tratamiento es el fonaudiólogo quien se encarga por ejemplo de las dificultades de habla que tienen estos pacientes que tienen características muy típicas, por ejemplo una intensidad de su voz más baja entonces son pacientes a los que cuesta entenderle porque no se les escucha bien o pacientes que tienen disfagia que se llama que es una dificultad para tragar entonces ¿qué va a provocar eso? Va a provocar por ejemplo que el paciente tenga, podría tener cuadros respiratorios tipo neumonía o puede tener desnutrición, deshidratación, asfixia, etcétera, etcétera y ahí el fonaudiólogo va a dar las indicaciones para una alimentación lo más segura posible y que sea lo más eficiente. En general el paciente que tiene Parkinson, enfermedad de Parkinson como tal no cursa con alteraciones cognitivas de tipo demencia hasta avanzada la enfermedad pero hay algunos tipos de Parkinsonismo como por ejemplo la demencia por cuerpos de Levy que debuta con las alteraciones clásicas del Parkinson pero cursan con demencia antes de dos años de evolución con importantes dificultades por ejemplo de funcionamiento ejecutivo, de planificación, motivación, conducta, memoria a corto plazo, etcétera. Es importante que primero entendamos de que la enfermedad de Parkinson propiamente tal se explica por una alteración neurológica ya que afecta estructuras específicas del cerebro, ya la sustancia nigra tenemos también sistemas dopaminérgicos que se ven comprometidos pero también tenemos otras formas de Parkinson que se explican por otras causas diferentes a estas alteraciones que acabo de mencionar y que pueden explicarse por ejemplo por el consumo neurolépticos ¿Cuáles son los neurolépticos? Los medicamentos para pacientes psiquiátricos por ejemplo podrían, no en todos, ocasionar algún tipo de movimiento involuntario tipo parkinsonismo también cuando tenemos pacientes con exposición a tóxicos también podrían presentar parkinsonismo